Beatriz Pagés ha lanzado fuertes críticas contra Samuel García por su reciente registro como precandidato a la presidencia de México. Samuel García, gobernador de Nuevo León, se registró como precandidato a la presidencia y puso la mira en el blanco. La batalla es con Morena, porque el Frente Amplio ya está frito. Si el adversario de MC es Morena, ¿por qué gastar tiempo y saliva en atacar la alianza PAMPRI-PRD? El banquero, que se dice imparable, tiene un claro objetivo, desacreditar a la oposición. Samuel es el socio joven de López Obrador. Su candidatura no es una ocurrencia, es impulsada desde Palacio Nacional para quitar votos a Xochitl. Un millennial tendría que encabezar un movimiento para defender las causas libertarias del siglo XXI y no los intereses de un régimen atascado en un pasado caduco y autoritario. Al igual que el tabasqueño, no le gusta que lo contradigan, no le gusta la división de poderes, la libertad de expresión, los controles constitucionales. Dice y asegura que representa lo nuevo. Su alianza oscura con Morena indica que se identifica más bien con el retroceso. Es un dinosaurio salido de la intolerancia. A lo único que no tiene derecho es a engañar a México.